En la gloria de Valencia El ganador de la tercera edición del Trofeo al Esfuerzo 2013-2014 es Romain Sato. ¡Gracias! ¡Wow! Es un sorpresa para mí. Creo que todos aquí deservees eso. Primero, quiero agradecer a Dios por este año. Es una gran temporada que tuvimos. El Señor es bueno para todos. Quiero agradecer a Dios por eso. Y agradecer a mis compañeros. Es un año increíble para nosotros. Así que estoy muy contento de ser parte de todos los fans. Voto por nosotros y el coach y el staff. Y agradecer a todos los medios y todos los demás. Gracias por todo. Estoy honrado de poder conseguir este juego de los mejores de los fans. Especialmente por el organización. Yo estoy muy contento por eso. Gracias. Gracias. ¿Lo tenéis?